Muy buenos días señores, son exactamente las 6 y 25 minutos de la mañana Hoy es 2 de mayo del 2021 Por aquí voy, por este hermoso paisaje del estado Miranda Muy conocido, esto acá como el Guapo Barlovento, la tierra ardiente del tambor Está lloviznando y está el pavimento mojado y peligroso Esta es una de las partes de cacao de acá de Venezuela Donde se da el cacao y el café Y estoy acá grabando porque estos son cantidades de hectáreas de ambos lados de cacao Y de árboles frondosos, muy lindo, muy hermoso, esta parte de acá de Barlovento Por una cúmaraleña, cúmaraleña voy a cruzar la sabana Traspasaré la frontera, si la frontera río, cesteros y cañada Cúmarale es un pueblito que está al pie de una montaña Cerca de Villavicencio por las tierras colombianas Son tan lindas sus muchachas como flor de mejorana Que hasta el viento cuando sopla se detiene a acariciarla Desde aquí con emoción Mi corazón ha desplegado su sala Para volar hacia ti Maraleña, mi reina de la sabana Quiero darte mis cantares Con rocío de la mañana Y entonarte lo más puro de la arma venezolana ¡Wow! Bien mojado está el pavimento Este va a ser grabado y bajado a mi canal de YouTube Para los que me conocen Y se quieran suscribir a mi canal Me pueden buscar viajando con Arquímedes Carrizo Por toda Venezuela en 22 ruedas Señores, si quieren dejar algún comentario Si tienen alguna duda Suscríbanse dándole a la campanita Y dándole allí Pueden dejar su comentario Y Y dejarme alguna nota Bueno señores Miren como está el pavimento Está para acá Cayendo un poquito de agua Más que Donde comencé Esto en el año Esto en el año Llueve mucho Será por los árboles Todo Es de ambos lados Montaña Al lado derecho De donde voy grabando Se encuentra La parte de De Guatopo Bueno señores Hasta luego Espero que les haya gustado Voy a llegar a un sitio Para desayunarme Y así dan Le estaré Indicando El desayuno Criollo De la comida Típica De Nizulana Ahí va Una cisterna De gas 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 Domético Gas Domético Del gas Que nosotros Utilizamos Para la cocina